Hola pendejos de mierda, soy el Anticristo 2009 y hoy les traigo una creepypasta que los harán guiar, si nada más empezamos pendejos. Hola, soy Drogo. En el video más original de The Curse Disley y que para nada toda la comunidad ya hizo este video desde diferentes perspectivas, el día de hoy vamos a comentar que me gustaría que agreguen a The Curse Disley, ya sean nuevos dinosaurios con sus respectivas estadísticas, rediseños o nuevas mecánicas. Sin más preámbulos, comenzamos. Con esta nueva mecánica tendrás más ventajas tanto en el PvP como cazando con el Alosaurio, un dinosaurio muy poco usado en la actualidad, solo tienes que usar el Sprint, con esto obviamente vas a correr mucho más rápido, pero de paso tienes que utilizar la opción de Atacar, con esta no solo vas a hacer Sangrado, también vas a hacer Rotura Osea. Pero como Atrox si el Alosaurio no tiene Rotura Osea, fácil mi pequeño amiguito, bufeen al Alosaurio porque va en camino del Nerfeo, cosa que bonita no es. Acá se le tendría que agregar del 3 al 6% de Rotura Osea. Acá un video de más o menos cómo funcionaríamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Niño! ¡Me va a ganar un niño! ¡Gilberto déjale mandar chiles, güey! Ganar es ganar, güey. Ganar es ganar, güey. Ganar es ganar, güey. Poner nido es algo extremadamente fácil y poco realista. Para esta mecánica el dinosaurio deberá atacar al árbol y derrumbarlo después de ciertos ataques. En caso de que el dinosaurio sea pequeño, osea que sea un pollo, este nada más deberá saltar y atacar al árbol. Con esto se quedará pegado y de paso tiene la opción de arrancar ramitas. La fauna marina de The Curse de Isle es una porquería total. Hace unas actualizaciones pusieron la mecánica de pescar. Con ello agregaron a los peces. Pero estos son muy pocos y estos se encuentran en muy pocos lugares. Lo cual es extraño y siempre andan dando vueltas. En este caso no solo propongo no más peces y diferentes especies de que sigan siendo bots claramente. También propongo que pongan algas, corales o otro tipo de plantas marinas al juego. Porque si unicamente arena lo hace ver muy feo. Y de paso que los peces vayan de un sitio a otro y que no se queden únicamente dando vueltas. Si tienen la posibilidad y están conectados entre ríos que migren a otras partes del mapa. Otra cosa, la ambientación terrestre. Un video que profundiza más sobre este tema es el de Juan Cab. Estará en la descripción. ¿Qué decir sobre la porquería de ambientación terrestre? Tú, como jugador casual de The Curse de Isle. ¿Qué sientes a la hora de jugar? Ignorando el hecho de que en algunas zonas del mapa está completa vacía. Debido a que solo pueden haber 80 personas jugando. Y eso es muy poco. Hay árboles que están a 10 metros de otro. Y la vegetación es casi nula. Aunque eso se podría justificar. Más que nada que hay jugadores que juegan con la hierba baja. Por ende se llega a ver más vacío. Y aún con eso se ve horrible. Yutiranus walli es la única especie conocida del género extinto Yutiranus. Tirano con plumas. De dinosaurio terópodo Tyrannosauridae. Que vivía a mediados del periodo creptásico. Hace aproximadamente 125 millones de años. Durante el Aptiense. En lo que ahora es Asia. Este sería un nuevo dinosaurio mediano. Más o menos del tamaño del Baryonyx al Alosaurio. Y estas son sus estadísticas. Con una vida de 345 puntos. Un daño de 25 puntos. Una velocidad de 1400 puntos. Una probabilidad de sangrado del 18% y 4% de rotura ósea. El Yutiranus sería una muy buena opción para agregar al juego. Otro dinosaurio que podrían agregar y que casi toda la comunidad quiere que lo agreguen es el Carcharodontosaurus. Dinosaurio terópodo carnívoro que vivió hace entre 100 a 92 millones de años. En lo que ahora es África. Estas serían sus estadísticas. 390 puntos de salud. 26 puntos de daño. 1.325 puntos de velocidad. Una probabilidad de ruptura del 5% y una probabilidad de sangrado del 25%. Y aquí llega el video de hoy. Aunque fue muy corto y no puse las cosas más originales. Mínimamente se pidió algo. Como mejoras en la ambientación, mecánicas o nuevos dinosaurios. Dos para cada uno. Espero que les haya gustado este video. Va a ser el único video en posiblemente dos meses. Así que disfrútenlo. Nos vemos en unos días. ¡Gracias!